La pandemia del coronavirus sigue su avance a nivel mundial, nacional y estatal. La situación es cada vez más crítica. Ni los gobiernos ni la sociedad debemos bajar la guardia, ni mucho menos confiarnos. En previsión a un crecimiento mayor del número de contagios en Yucatán, quiero informarles que estamos implementando una reconversión hospitalaria, que nos permitirá ampliar las áreas y camas exclusivamente habilitadas para atender a quienes se contagien del coronavirus y requieran hospitalización, así como para incrementar el número de unidades de cuidados intensivos para pacientes cuyo estado de salud sea más grave. En total, esta reconversión hospitalaria nos garantizará 234 camas asignadas exclusivamente para atención de pacientes con coronavirus y disponer de 68 nuevas unidades de cuidados intensivos. Como parte de esta estrategia y para ampliar la atención de salud en el oriente del estado, hemos iniciado la colocación de instalaciones para una ampliación temporal del Hospital de Valladolid, que nos permitirá contar con 100 camas adicionales para pacientes no graves, que pueden llegar a convertirse también en unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, si la contingencia se extendiera por más tiempo y el número de contagios llegara al límite de nuestra capacidad hospitalaria, también tenemos los preparativos listos para equipar las nuevas instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, para que pueda funcionar como un hospital temporal que exclusivamente nos sirva para atender personas contagiadas por coronavirus, el cual albergaría 175 camas con oxígeno disponible para cada una y 200 camas más, todas con personal de salud asignado y con el equipo material médico, seguridad y prevención higiénica que establecen las autoridades de salud. En este mismo sentido de previsión, estamos contratando más médicos generales, especialistas en terapia intensiva, internistas, especialistas en urgencias y anestesiólogos, para ampliar el personal disponible en todos nuestros hospitales y que atiendan a los yucatecos durante la parte más complicada de la contingencia. También estamos aumentando la capacidad de nuestros laboratorios para realizar hasta 350 pruebas diarias como parte de nuestro sistema de vigilancia al coronavirus, para que seamos uno de los estados con mejor análisis e información para seguir tomando medidas a tiempo en esta contingencia. Finalmente, los contagios de coronavirus ponen en grave riesgo la salud de todos. Si no permanecemos en casa y no usamos cubrebocas al salir a la calle, estaremos poniendo en riesgo la salud e incluso nuestra propia vida y la vida de nuestros seres queridos. El resultado de esta pandemia en Yucatán depende de la responsabilidad de todos y cada uno de los yucatecos. Sé responsable y quédate en casa. No tengo duda que trabajando de esta manera saldremos adelante, siempre unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.